Llegando al refugio Esperamos que no haya nadie No lo dudo Todavía tiene un celular No hay nadie Nos vemos Haciéndolas 7.20 Comenzamos a subir el Cerro Provincia por el Puente Ñilwe Martes 11 de Julio Vamos a ver como nos va Vamos a ver Llegamos al Alto El Naranjo Aprox 1860 La altitud Vamos a dar desayuno acá Y seguimos ¿Cuánto íbamos caminando? Como una hora y media? Como menos Una hora y media Una hora y media Viene la lluvia A la tarde se supone que llueve Vista Santiago Algo se ve Seguimos en el ascenso Como pueden ver Cada cierto metro Están esas marcas blancas En las piedras Así que El sendero está muy demarcado Difícil perderse Ya nos queda menos para la cumbre Ahí atrás viene el Isaac Se supone que Aproximadamente a las 3 de la tarde Llueve E incluso está pronosticado que caiga nieve Así que Tenemos que ser Rápido También la bajada para Evitar mojarnos Son aproximadamente Un cuarto Para las 11 de la mañana Esperamos estar pronto arriba Paso Se va quedando menos Ya está, el objetivo exacta ahí abajo, abrigándose Vamos a ver cómo se ve hacia allá Se están tapando ya los cerros, plomo totalmente tapado Así que se viene hacia acá De momento esta es la única parte como medianamente un poco más complicada Bueno, hay que destrepar un poco, pero atrás de esta había otra que era más empinada Y esa era más compleja de ese escalar Pero totalmente posible Lo único que molesta un poco es la mochila grande, si vienen a quedarse o los mismos bastones Pero todo lo demás súper fácil, el sendero súper embarcado Ya está corriendo más viento Así que hay que empezar con eso rápido porque baja harto la temperatura La sensación térmica cuando uno se detiene Allá vamos Llegamos, pero esta es la falsa cumbre Queda lo último allá Me parece que esa es la cumbre provincia Lo último Estamos en un poquito más de cuatro horas Cuatro horas diez, cuatro horas quince Así que esperamos estar en unos minutos allá Lo último Llegamos a la cumbre provincia Bueno Isaac Al fin Después de Cuánto como cuatro horas veinte Cuatro horas veinte Un poquito más de dos mil siete, ahí está el refugio Logrado Siendo a las Un cuarto por las doce Un cuarto por las doce Bueno ahora Así que Ahora Vamos a comer un poquito Vamos a ir al refugio a verlo Y Tenemos que bajar rápido igual Se ve costanero allá Ya le queda poquito Solo se ve la parte más alta Llegando al refugio Esperamos Esperamos no haya nadie No lo dudo Esto cubierta tiene solo No hay nadie Acá está el refugio Vamos a ver Vamos a entrar acá Eso es lo único malo El refugio Están los números de emergencia Muy bien Está limpiecito dentro de todo Bueno ahí hay una bolsa Yo creo que es basura Unas tiras Indicaciones Mirza sin nieve ni barro El cartón cerrado Una foto de Juan Juan Nomor Espectacular Otro nivel Otro nivel Ya, aquí vamos a poner algo Y bajamos Y ya siendo la 2.5 prox La de la falsa cumbre Y ya siendo la 2.5 prox Empezamos a descender Y ahora Isaac Cerramos el video acá Nos vemos En otra ruta Gracias, chau chau